Bueno, hoy vamos a hacer un video de cómo crear un sistema NFT en tu hogar con materiales sencillos, fáciles de encontrar en cualquier ferretería. Un sistema NFT, un sistema de glámina de nutrientes, es uno en el cual uno ofrece la nutrición a la planta a través de una solución que tiene nutrientes que ya necesita y ya lo absorbe de ahí. También es un sistema de raíz flotante porque la raíz de la planta queda suspendida en el líquido nutritivo. ¿Qué necesitamos para esto? Una bomba de pecera sencilla para sistemas pequeños. Si vas a tener sistemas más grandes necesitas una bomba ya de tipo carácter industrial. Ya sistemas mucho más grandes pueden usar, incluso motores de jacuzzi, muy interesantes, se los pueden encontrar en segunda. Esponja, esponja común y corriente, esponja de fregador, esponja de baño, ya desechada, tú la puedes usar como medio de crecimiento. Un potecito, un potecito especial hidropónico, esto tiene mucho drenaje, esto tuvo que abrir un par de huecos para ajustarlo al sistema que te voy a hacer. En este caso, como fuente de nutrientes, vamos a usar planta feliz. En este caso, para un galón de agua, nomás estamos usando 100 mililitros de planta feliz, lo cual me tira una electroconductividad de 0.13 partes por trillón. Eso lo medimos con este medidor de HANA sencillo. Ahora, es importante, esto está teniendo para personas en Panamá o en el trópico, proteger el sistema de mosquitos. Los mosquitos adoran una solución llena de nutrientes, así que tenemos que protegerla de que ellos puedan cesar. Y para eso, mantenemos la tapa del envase y le abrimos nomás dos agujeros que van a servir para la aireación. ¿Qué ocurre cuando tienes una solución llena de nutrientes y pasa el tiempo y no lo remueves? Se va pudriendo, se va llenando de algas y esto te puede ayudar a dañar las raíces. Así que la bomba de pecera es para inyectarle aire a la solución, igual que a una pecera, para mantener el agua en buenas condiciones para el crecimiento de la planta. Vamos a ahora ensamblar. ¿De dónde viene la planta? Este es una albahaca, una albahaca rubí, que bueno, ya como andamos cultivando de semilla, ya perdió la pigmentación morada del padre. Normalmente es difícil o imposible llevar una planta del jardín a un sistema hidropónico NFT. Así que tienes que cultivar estas plantas aparte, siempre en ausencia de suelo, en medios específicos como cocomolido, rockwool, estela, pero no puedes atacar, porque la transición de tierra, de sustrato, a un sistema NFT, el choque generalmente mata las plantas. Lo que tú uses, tienes que cultivarlo aparte, no puede ser planta sacarlo del jardín. En este caso, somos una albahaca que yo tenía bastante grande, de otro sistema hidropónico que tenía por goteo. Y vamos a ensamblar. El sistema hidropónico se tomó hace dos días, además lo estoy desarmando para armarlo nuevamente. Tomo la esponja y con una henduda en ella abrazo la base de la planta, siempre bajo el último par de hojas. Si la soja o el tallo entran en contacto con el agua, podemos tener temas de infección y la aprieto. Esto lo hago para poder encajar bien la planta en el potecito hidropónico. Esto es para darle estabilidad a la planta. A la planta le gusta la estabilidad. Aquí ya está ya bien ajustada en su pote, se le mueve. Coloco la tapa y ya como anillo del dedo entra en la hendidura. Como último paso, mi manguera de aire las introduzco en los agujeros que hice con el drill, con el... No estoy seguro como le dicen en otros países, aquí en Panamá estamos muy influenciados por el idioma estadio más gringo y realmente perdemos el uso de algunas palabras. O sea, simplemente decimos drill. Ah, me meten a decir, me apoyan, le dicen taladro. Así es el taladro. Y conectamos nuestra bomba. Ella va a burbujear. Y eso va a mantener el agua con aire que va a permitir que mi planta crezca sin problema. Siempre es bueno utilizar tu medidor de por lo menos electrocutividad. También debes tener uno de pH y en caso de que no sepa una temperatura. Si el agua, la temperatura sube arriba de 25 grados centígrados puede estar en problema. Y si vas arriba de los 18 grados centígrados puede estar en más problemas aún. Así que tienes que controlar el agua, la temperatura del agua. El pH del agua porque si es muy básico o demasiado ácido, las plantas están en el octavo y no absorben nutrientes. Él tiene que estar ligeramente ácido, de 7 tirando a 6, 6.9, 6.8, 6.4, dependiendo de la planta. Así que por lo menos un medidor de electrocutividad te va a ayudar bastante en saber cuándo tienes que agregar más nutrientes al cultivo. Y este sistema se puede expandir a una cubeta de 5 galones sin el menor problema. Pero ya una cubeta de 5 galones va a requerir un... Es para una planta ya que tenga más corte como ajíes o tomates o frutales ya más grandes. Pero lo que sería lechuga, albahaca, hay cosas que nada más te comes en la hoja, se pueden cultivar más que bien en estos sistemas NFT pequeños. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Si tienen preguntas o comentarios, escríbanlo a nuestro correo electrónico, info arroba plantafeliz. Recuerden que esto es un video adaptado al trópico panameño y a las condiciones para cultivar en Panamá. Realmente tenemos muy poca oferta de insumos para hidroponía o agricultura. Y hace calor y está lleno de parásitos. Lo más le agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video. ¿Cansada que tu jardín sea un pedregal? No más rituales paganos y sacrificios. No más químicos peligrosos y dañinos. Ven y conócenos. Entrando por la calle principal de la locería hasta el final. Toma a la derecha y casi llegando a la Juan Pablo II nos encontrarás. Cultiva un jardín hermoso a pesar del mal de ojo con el fertilizante orgánico Planta Feliz. Adquiere todo lo que necesitas para tu huerto y tu jardín en el vivero Planta Feliz. Saludermos. Raiz.